¡Ah, eso, boludo! ¿Qué carajo? Me dijeron que hay algo en el... ¿En el Discord? ¿Qué hay en el Discord? ¿Dónde está, amigo? Te está portando mal, Robert. ¿Puedo escuchar esto? Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ya no conoce a este personaje Tú no sois de esos que patean de traje ¡Ah, amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero soy de los festas, lo hace el salvaje De ella Melisa me tiene los M.A. Dicho arriba, amigo, la quiero poner a meñar Es que es mi Lucifer y yo soy su satana Pero un área brita que se está portando mal Se la canciada Concerrar en el puerto, salga mal jugada Cuando sale en la luna Es medio vallano Increíble, no sé quién hizo esto, pero increíble ¿Quién carajo hizo eso? ¿Y esto qué es? Hace dos años y un día que vivo sin él ¿Eh? Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver ¿Qué? Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar A ti Ya está ahí Ahí sí es el show Soy medio topo de Shisho, ¿no? Medio gota, sí A ver, ahí vengo, ahí está mi parte, a ver En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy chula que quieres más sin ti Qué grande el topo Shisho, boludo Se cae Robert Pará, flaco, no podés Estás mala onda Once comentarios tenés Y tirás la mala Y tirás la mala Qué vida de mierda que tenés Somos dos mil quinienta personas divirtiéndonos No, flaco, qué carajo te pasa Loco Qué carajo te pasa, loco Qué vida de mierda, loco, que tenés De verdad Si vos sos una mierda Si tenés una vida horrible No vengas a tirar tu mierda con nosotros Te fuiste Te fuiste Pedazo de mierda Nos estamos divirtiendo Sorete Muy bueno, che Muy bueno ¿Hay más? Ah, y hay que hacer de estos temas ¿Y esto qué? Goteo Lo hice Pero está difícil por el autotune Che Vamos a dejar este para cuando salga la gota ¿Pero de dónde sacan mi voz, boludo? Es increíble esto, eh EW, es increíble esto A ver Uh, este tango es de lo mejor que hay Hoy he vuelto hasta tu casa Y me han dicho que te has ido Me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Me han dicho que te has ido Oye, voy A ver He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido ¡Es buenísimo! ¡Oh, cuánta nieve hay en mi alma Es silencio y en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un cantajo de dolor Me detuvo el corazón ¡Dale! Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el solar Y el lozal También existe Y es seguro que sea muerto al irte tú ¡Es igual, eh! Todo es una cruz Tengo que aprender un pucho Es buenísimo el que hizo esto Es que hoy has vuelto al arrepentido A buscar tu amor Soy el polaco, Genet Soy la reencarnación del polaco Llame al expo de tu casa Y me voy Y yo no sé dónde ¡No! ¡No! Esto es genial Esto es genial, boludo Maestro, lo estábamos esperando Maestro Boludo, la hace tanguera La voz Es increíble Increíble Por tu pena Yo lo beso hago Ah, y ahí como que me olvidé la letra, ¿no? Nada, nada queda en tu casa natal Son hotelerarañas que teje el suya Y el lozal También existe Y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy has vuelto al arrepentido A buscar tu amor Gus, te quiero, pero extremadamente Esto es tremendo, boludo Muy bueno Muy bueno, boludo ¡Boludo! Hay una banda ¿Qué pusieron? Robert cantando en japonés Estamos en un supermercado chino, boludo Ay, Gus, ¿cómo le metiste? Estabas bien al pedo Esto igual parece como si tuviera Eso Viste que antes decía que los cassés de Yuya Si lo dabas vuelta Venía una canción satánica Aparece más una... Chaqueño, a ver A ver esto A ver esto Yo que fijé las reglas Que llevé la frienda Que hice la ley Tú Que ponías cara Carita de nada Dejándome ser Ay, boludo Vamos a jugar un rato con esto Por favor ¿Cómo pija abajo esto? ¿Quiero jugar con esto? Gus, hacerme uno de Litquila Hacerme uno de Litquila Por favor Uno cantando Litquila Uno cantando Litquila ¿Otro qué puede ser? ¿Un rock nacional? Un rock... Un rockcito nacional Pará, ahora seguís con el video Pero tengo algo importante para decirte Porque mañana se juega la final de la Champions League City vs Inter Lautaro vs Julián Tremendo partido Y la gente amiga de 1xbet Apuesta en este canal Apuesta siempre Pone la mejor en este canal Por eso te lo recomiendo Las mejores cuotas del mercado Fácil Te armás una cuenta muy sencilla Con pocos clics No te volvés loco El retiro es en efectivo Fácil de depositar Fácil de retirar Importantísimo Y tenés un código Mi código de beneficio Con este código Tenés hasta 28.600 pesos De bonificación ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? 1xbet Andá Apostá Fijate Te dejo acá en el primer comentario Para que vayas Chusmes Y hagas tus apuestas Siempre Siempre Con responsabilidad 1xbet Muchas gracias Tenemos un tango nuevo Desencuentro Uh, este es un tangazo Boludo Un pucho Este es un tangazo A ver este Estás desorientado Y no sabes Que todavía hay Que tu amor Para seguir Y en ese desencuentro Con la pena Es increíble Como hacen estas cosas Ven a escursar el bar Y va a poder De la araña Que salvaste Tepico ¿Qué vas a hacer? Que el hombre Que lloraste Te hizo mal Es ales que va Y como el carnaval Quiristando pisoteo La mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Que desencuentro Si hasta Dios Está lejano Que grande Que laburo Que está haciendo A ver Te voy a amar Lo blanco y negro Se vuelve color Y todo es dulce Cuando está en tu voz Y sin hacer de ti Voy a decir una cosa David Te vas a ir 10 minutos Para pensar Porque si tu primer mensaje Es medio flojo Con un tipo Que no sabe Ni lo que hace Y lo que hizo Y entras A tirar La mala No Acá Acá No Acá No Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin mentir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Adiós ¿Esto? ¿Esto lo escuché? ¿Esto lo escuché? Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte De una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Este está bien, ¿eh? Che, pimpe ¿Escuchaste el que hizo Prueba de voz de duende? Uh, ¿esto no lo escuchamos? El duende es espectacular El duende es espectacular Prueba de voz de duende Oh, brudo Es increíble No, no Es el duende No, no Es increíble Che, gracias a todos Porque participan en el Discord Le dieron una vida bárbara El Discord, ¿eh? Y este Pimpe, estás en el chat ¿Lo viste este? Este es lo mejor Que dio la vida Esto Esto es Esto es Simplemente perfecto Esto es simplemente perfecto Esto es perfecto Esto es perfecto ¿Las flores que te ríos de ellos se machitaron? Las canciones que te dedicas pasaron de moda Esto es el pep Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Y el duende ¿Pero me mata el deseo de tenerlo ahora? ¿Y el duende? Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me cuentes sus almas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Esto es increíble, boludo El duende es increíble Mirá cuando explota ahora No, no, cuando explote ¿Sabés qué tendrías que hacer ahora, Gus? Pero con todo el amor Chilly Willy Boy dice coger Eso tendría que hacer Chilly Willy Boy que tiene la foto de perfil Es un pingüino con unos lentes verdes Y él dice que los demás tienen que coger Chilly Willy, estás haciendo todo mal, gordo Estás haciendo todo mal, gordo Todo mal Chilly Willy, todo mal, gordito Te llamás Chilly Willy Ya Llamarse Chilly Willy es tremendo Poner taggear Chilly Willy Ah, eso te iba a decir, Gus Si estás en el chat ¿Sabés qué tenés que hacer? El último que salió Que tenés 200.000 partes de gente Tenés que hacer Todas las No sé, la parte de Elite Que sea Luquitas La parte de FMK Que sea El duende La parte Del duco que sea Gon Que tenés ahí un montón Eso se Eso se pega, gordo Eso se pega Ah, le tiraste una fácil Sí, lo maté, pobre Bueno, pero Otro pucho para la historia No, acá había Uno que comentó En este video comentaron Otro pucho para la historia Es buenísimo ¿Qué es esto? Ah, pero tenemos No, tenemos cosas exclusivas De Gus Bludo Parecía un flan, loco Un flan, parecía ¿Alguien sabe por qué Parpadea así? ¿Ustedes ven cómo Me parpadea el El monitor? ¿Es porque se está haciendo Poronga Y va a explotar? La primera vez que escucho Este tema Yo también A ver Ah, no Ojo Somos dos hombres Con un mismo Destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juegas Contigo Por el amor De esa mujer Mirá el pelo que tenía acá Tenía pelo acá, gordo Che, muchas gracias Gus No sé si estás en el chat Pero muchísimas gracias hermano La rompiste toda Tremendo, tremendo 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 Muy, muy gracioso Tremendo ¡Suscríbete al canal!